hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de pues podríamos decir mobile gaming porque bueno en fin el día de ayer pasó algo muy impresionante y es que tengo que hablar de esto porque honestamente para mí vale la pena así que la instrucción a muerte que lo más importante y comenta qué tal te parece este pedazo de vídeo y también comenta lo que estaremos viendo en pantalla está pues subtitulado para que entiendas ayer básicamente un día normal sin pena ni gloria pues no me he dado cuenta que ayer era la conferencia de apple y anunciaron este algo importante podemos decir por fin apple metiéndose de lleno en el mobile gaming y es que como ustedes saben pues yo soy fan actualmente de android a muerte tengo mi ipad o sea literalmente tengo mi ipad el verso del sitio mobile y me decir de esto pero porque tenés un ipad sí pero es que yo no utilizo iphone yo utilizo pues android utilizó el red mágico 8 pro sólo he utilizado android toda mi vida en móvil gracias de esto porque tengo un ipad sencillo porque yo como creador de contenido quise tener dos dispositivos que tengan diferentes este pues motores gráficos diferencia diferencia de sistema operativo que si tener android y hay o es más que todo para siempre no perderme de nada o sea básicamente para estar al tanto todo como por ejemplo no podría jugar warzone mobile si no tuviera mi ipad porque en android aún sigue haciendo arreglos en fin da el peso que tenemos actualmente ustedes lo saben entonces este yo he sido fan a morir de android siempre utilizado android más que todo porque pues se me hace más cómodo el precio es menor pero ahora que lo que ha pasado si bien los precios de apple para mí son excesivamente carísimo está hablando que para poder jugar los nuevos juegos que van a estar llegando que si va a llegar el recién evil 4 remake va a llegar el assassin creed mirage va a llegar incluso el propio pues éste de división resurgency como juego exclusivo por un par de meses antes a apple entre otros juegos que van a estar llegando como death stranding también para apple y no no va a ser por el juego en la nube va a ser corriendo en el dispositivo y es lo que han mostrado con esta conferencia y no no les estoy diciendo que se pasen a por no sean caballos porque honestamente son muy caros los dispositivos está hablando que va a necesitar por lo menos el iphone 15 pero que es el que utiliza el a 17 bionic o sea el procesador muy potente de apple no cualquiera se puede dar el lujo de comprarse un iphone y me estoy preguntando seriamente eso quiere decir de que las ipad de nueva generación van a tener este procesamiento de gaming como lo tiene también el iphone 7 perdón el iphone 17 en general con perdón el iphone 17 iphone 15 con el a 17 bionic y nos demuestra toda la calidad gráfica incluso con el ray tracing que va a tener esto lo ha confirmado la conferencia de apple el día de ayer o sea que se vienen pedazos de juegos para el mobile gaming de apple que van a estar en apple arcade que es un sistema de suscripción como game pass que cuesta alrededor de 15 a 10 dólares al mes dependiendo y pues no va a necesitar comprártelo así por un precio de 70 dólares creo que esté completamente como ese empezó en consola pero sea que me esté confirmando racing y un village recién y 4 remake este obviamente el asasin creed millage entre otros juegos triple a que va a estar llegando para dispositivos móviles que no sabemos si se va a jugar con gamepad o si se va a jugar con de manera táctil en fin creo que es la nueva era del móvil gaming pero para apple no recomiendo mucho y teniendo en cuenta los precios exorbitantes que vamos a tener pero es un plus que le están metiendo actualmente en fin yo les he dicho yo soy fan de android a morir más que todo por todas las facilidades que me da android pero apple se le está sacando y no te voy a decir ya es hora de pasarte a apple no porque es muy caro es muy caro hay dispositivos de 300 400 dólares de android que no son mediáticamente caro y te corren todos los juegos ya en cambio apple pues está metiendo de viaje ya con los juegos triple a o sea literalmente es lo que está pasando ya en el mobile gaming y si vos tenés la capacidad de poder adquirir un dispositivo iphone con este procesador y con estos juegos de dispositivos móviles déjame decirte de que felicidades y los a disfrutar pero vamos a ver cómo llega a esto de alguna manera me gustaría hacer reviews ver qué tal y dependiendo de todo el apoyo incluso me pensé yo dije bueno no sería mala idea comprarse el iphone 15 pro que sea la versión más chafa porque de por sí el juego nos demuestra de que puede ser brutalmente muy viable o que vamos a tener algunas cositas que vamos a querer y no tener en fin no sé cada vez apple está dejando votado a android y no creo que las grandes compañías como red magic asus este xiaomi black char en general se queden atrás pero el tema de optimización y mejora de rendimiento en apple está siendo muy muy viable y más actualmente el día de hoy con los juegos actuales triple a que están sacando tenés el ejemplo warson mobile igual su modelo tiene ningún problema en apple casi y pues este esto se deberá seguramente por el tema del procesador y porque no es tan complicado programar en apple entonces ya veremos qué pasa con esto yo soy muy fan de android es jugado toda mi vida en android creo que hasta hace poco menos de un año creo yo tengo un año apenas de estar utilizando apple y es ipad lo que utilizo ni siquiera es iphone porque pues no y puedo decir de que estoy encantado en el sentido de que al menos en los juegos me ha corrido 100% bien he probado todos los juegos que han salido actualmente en fases preliminares el warframe ustedes lo saben de división rainbow six warson mobile al día de hoy entre otros como bluetooth try pero bueno eso no es tan pesado pero he jugado y probado los juegos triple actualmente en mi ipad y puedo decir de que está muy bien eso sí si seguimos así de cara a los lanzamientos y de que en dispositivos como obviamente apple tengamos juegos triple a de este calibre yo te voy a decir sinceramente que android se va a quedar atrás si no le ponen mente y sabes cuál es el problema que sigo pensando el problema es de los desarrolladores porque obviamente es más sencillo pasar un juego a un procesador de apple que pasarlo a miles de procesadores diferentes en android como ustedes saben no es lo mismo un red magic que un blackjack no es lo mismo una su rock que un 3 magic no es lo mismo un poco que un red mi casa 51 son muy diferentes en temas software y hardware en cambio apple básicamente tanto iphone como ipad son casi similares en sistemas de software y hardware y no se les hace complicado gradualmente pasar los juegos de dispositivos móviles esperemos tengamos nuevas entregas que sabemos si podrámos tener el mortal kombat 1 en iphone y en ipad cuando nos muestran las nuevas ipad con el nuevo rey 3 sin el nuevo procesamiento no sabemos qué pasará pero todo apunta de que el mobile gaming viene fuerte y todos los nuevos juegos que estarán llegando para apple en su servicio a poder que seguramente me dé ganas de probarlo y a ver qué tal cómo aplica lo del rey 3 y 5 porque es la primera vez que esto se habla detalladamente como es debido en fin yo honestamente pienso de que apple con el mobile gaming viene literalmente desgraciadamente degenerado lamentablemente son los precios muy exorbitantes caros están hablando de que el iphone 15 pro tiene un precio de 1100 en su versión más económica podemos decirlo un creo que nuestro mal espacio 126 gigabytes y luego tenés actualmente el iphone 15 pro max que cuesta el rol de 1200 1300 dependiendo donde lo vayas a comprar en fin son cosas que hay que comentar del mundo del mobile gaming porque por primera vez miro que apple habla detalladamente de esto y se enfoca completamente porque ya lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo pero para mí sería mejor quitar todas las de cámaras porque honestamente y lo voy a hacer cámara yo no soy de tomarme fotos por mí saca un iphone con cámaras del culo honestamente y sacarle el procesador buenísimo le bajas el precio y listo tenés un celular gaming de apple y todos felices le baja el precio y creo que sería más módico para jugar a nivel del meta mobile gaming que tenemos al día de hoy es lo más rentable sí pero no lo va a hacer apple no nunca lo va a hacer porque no tienen los huevos de hacer un celular gaming si en realidad tienen la capacidad el software y hardware para hacerlo en fin bueno hablando de eso espero te gustó este pedazo de vídeo tú qué piensas acerca de esto que compraría un iphone 15 pro para poder jugar estos juegos triple a bueno quiero saberlo en la barra de los comentarios claro si tuvieras el dinero porque recuerda son cariños son los desgraciados demasiado en fin nos vemos en el siguiente vídeo del canal hasta el próximo adiós